Esta leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Traje! ¡Gracias! 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 ¡Esto es importante! ¡Gracias! No penséis que solo son técnicas ¡Gracias! Si pueden hacer técnica líquida, ¿cuál es? Si pueden hacer técnica líquida, ¿cuál es? Pensar otra vez en la despertación. Por eso la primera es una parte de la presentación que voy a hacer. Ahora ya vamos. ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.